Para el amigo Carlos Martínez, a la raza de Socillo, saludos por el tema de La Más Bella, ahorita se lo vamos a tratar de complacer, por ahí tema de grabaciones del grupo legítimo que hemos hecho recientemente, para la gente de Pardo también el saludo bien especial, con mucho respeto para ellos, el corrido de Lucio Peña, ahorita se lo vamos a enviar a la raza de La Boquilla, mientras tanto, ¡ahí le va eso! ¡Vamos a bailar, dice! La Más Bella 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 Un saludo para los Hernández, todos los Ibarra de Palomas, los estamos saludando con mucho cariño, con mucho respeto, síganle pisteando en esta noche, compadre, estamos de fiesta La Más Bella La Más Bella Estaba Peña sonriente, a donde había un fandango Decía no soy valiente, ni me la ando recargando Sé que tengo mis pendientes, pero no vengo a buscarlo Aquí en mi pueblo, en estos ranchos, donde acostumbro pasearme Soy amigo de los machos, permítame presentarme Soy Lucio Peña, muchachos, y no he sabido arrancarme Me gustan las goleaderas, las carreras de caballos Me gusta usar chaparreras y darle rienda a mi vallo Si necesita una ranchera, por Dios Santo que no fallo Tengo fama de bandido, pero jamás he robado Dicen que soy asesino, porque a varios he matado He rifado mi destino, gracias a Dios he ganado Así han pasado los años, y el tiempo no guarda nada Aquellos campos extraños, hoy veo mi vida cambiada Ya no me achacan más años, porque soy de la acordada Solo guardo de mi vallo Una montura plateada Conmigo siempre he llevado una 38 escuadras Deseo montar a caballo, como antes yo me paseaba Un saludo Saludos y bienvenidos a todos, sigamos a ustedes Vamos a seguir avanzando con más de los temas, con más saluditos, primo Saludos a todos Saludos a los martines, para el saucillo, están pidiendo la seca Saludos a los desmadrosos, zapangueros de Gogurón Saludos a los especiales para el coche y el panko de Gogurón Saludos Saludos a todos Saludos a todos Buenas tardes. 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 Hace un grito, estamos de fiesta. Quiero cuando muera, escuchen ustedes. Este es mi gusto y mi modo. Vamos a ver, de la cuadra, otra. Salud, todos quieren. Mi canja latina, yo bien vestido, con mis alanjas de oro. Mi mano derecha, un cuerno de chivo, y el otro, un kilo de polvo. Buenas tejanas, botán de amestruz, y mi cinturón piteado. Mi buena liput, y chaleco de venado, para que San Pedro le diga a San Juan, ahí viene un toro pesado. Era mi último viaje, y no quiero hacerlo en vano. Quiero que me entierren con mi último contrabando. Si Dios no me acepta así, pues a ver si me acepta el diablo. Yo en mi velorio, no más mis amigos, los que anden en este rollo. Yo en mi velorio, no más mis amigos, los que anden en este rollo. Quiero que todos le ofrezcan polvo, que jueguen baraja, también gallos guinos, como hacen los meros toros. Yo voy a dejar en mis funerales, todos los gastos pagados. Es más que toque una banda. Y un buen conjunto, cuando ya me esté pelando, que se oiga muy fuerte el corrido de mi último contrabando. Adormen mi tumba entera con goma ramas de mota. Y quiero, si se pudiera, entiérrenme con mi troca. No más para que vean que la tierra no se tragó cualquier cosa. ¿Qué? ¿Qué? Los corridos. En esta noche, vamos a continuar con más y más. Para el corrido de los Mendoza, el corrido de Juan Ramos, ahorita se lo vamos a tratar con placer a la gente de la Cueva. También un saludo bien especial ese día. Un saludo para los solitarios como de Villa y Reyes también presentes en esta noche. Todos los originales, amigos guapangueros, a la raza de la libertad también presentes. Le he cantado a todo el mundo, a la vida mujeres y caballeros Y me he olvidado un poquito, de cantarle a un hombre que amo A un viejo roble que tengo, a mi padre y a sus años Gracias viejo por la vida, por enseñarme el camino Tú eres mi toro de Lidia, tú eres mi mejor amigo Gracias porque eres mi padre, cabeza blanca querido Se me hace un nudo en el pecho, al cantar desde tu canto Gracias por tus enseñanzas, gracias por querernos tanto A tus brazos hijos queridos, por los que has luchado tanto A veces sin que lo notes, de lejos te estoy mirando Se te amontonan los años, pero tú los ves pasando Si te mueven vientos fuertes, tú sigues ahí parado Viviendo en el pecho